... Seis de la tarde, momento de hacer un contacto en directo con nuestra compañera María Jiménez. Ella se encuentra en la reunión del Consejo Federal de Gobierno. Adelante, María. Transmitimos a esta hora desde el Salón Bicentenario en el Hotel Alba Caracas. Y es que justamente en este momento se desarrolla la primera plenaria del Consejo Federal de Gobierno del 2018. Hace su entrada al Salón Bicentenario del Hotel Benetur Alba Caracas, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, con motivo a la primera plenaria Consejo Federal de Gobierno 2018. ¡Aplausos! ...el momento que le damos a la Secretaría Nacional, las autoridades regionales y municipales en esta primera plenaria del Consejo Federal de Gobierno 2018. En las imágenes ya el saludo de la primera y máxima autoridad del país, quien saluda de esta manera a las autoridades regionales y locales. Recordemos que más temprano, una jornada que se ha desarrollado desde tempranas horas y en la que afinan estrategias para los gobiernos locales y municipales, como parte del Consejo Federal de Gobierno. Recordemos que este es el órgano responsable de la planificación y coordinación de políticas y acciones para transferir competencias del poder nacional, al poder regional, municipal, pero en especial al poder popular. Recordemos igualmente que ya la máxima autoridad del país había orientado seis líneas estratégicas a propósito de la reelección de su periodo presidencial de cara a los próximos seis años. Había dicho el mandatario nacional que el diálogo y la reconciliación nacional figura como la primera línea estratégica en este plan de acción. Igualmente avanzar por un acuerdo económico y productivo. Se plantea igualmente una lucha frontal contra la corrupción, el fortalecimiento de los programas sociales, pero además la defensa de Venezuela ante las agresiones imperiales, las agresiones externas, la defensa de la soberanía ha sido también prioridad en estas líneas estratégicas del Ejecutivo Nacional. Y por último, la sexta línea precisaba el Ejecutivo Nacional seguir avanzando en la construcción del socialismo bolivariano. Es importante destacar que en esta primera plenaria del Consejo Federal de Gobierno 2018 también participa el alto mando militar y el alto mando político de la revolución bolivariana. Además de los alcaldes y gobernadores recién electos en el año 2017, que recordemos más de 300 alcaldes fueron electos por parte de las fuerzas revolucionarias, alcanzaron la mayoría de la victoria en las pasadas elecciones municipales y 19 gobernaciones en las elecciones regionales que también le dieron el triunfo las fuerzas patriotas y revolucionarias. Ha dicho el Ejecutivo Nacional que se plantea una renovación de parte de las políticas económicas y sociales en este periodo de gobierno de seis años. Si se prevé en este encuentro, en esta plenaria del Consejo Federal de Gobierno, se den a conocer importantes anuncios de interés nacional, pero en especial para las regiones de nuestro país. Allí parte de las imágenes, el saludo, el recibimiento que le dan las autoridades municipales y regionales a la máxima autoridad del país en este importante Consejo Federal de Gobierno, que está regido por la ley orgánica del Consejo Federal de Gobierno y que busca descentralizar las políticas nacionales y orientarlas hacia las políticas regionales y municipales. Entonces, destacábamos que además del triunfo de la Asamblea Nacional Constituyente, las fuerzas revolucionarias llevan como victoria el triunfo de las elecciones municipales y regionales. Se prevé el día de hoy que afinen un plan de acción estratégico en esta importante plenaria en la que abordan temas de interés nacional. Pero es importante destacar que en cada región de nuestro país se han desarrollado distintas jornadas, asambleas populares, con la participación de los consejos comunales y las comunidades organizadas del país que han elevado distintas propuestas a las autoridades municipales y regionales. Y en función de estas propuestas sean elevadas al Ejecutivo Nacional para dar respuesta a las principales solicitudes, intereses, demandas, inquietudes de la población venezolana de todo el territorio nacional. Es allí parte entonces del saludo de la conversación de la máxima autoridad del país con las autoridades municipales y regionales. Recordemos igualmente que parte de este triunfo que alcanzó la revolución bolivariana son más de 300 alcaldías de las 335 que se disputaron en las elecciones municipales del pasado 10 de diciembre. Y el triunfo de las gobernaciones, lo que ratifica el carácter y la parte de la confianza que tiene en la población venezolana hacia las fuerzas revolucionarias y patriotas. El Partido Socialista Unido de Venezuela, que también tiene una importante representación el día de hoy en esta primera plenaria, también ha destacado el triunfo y que se consolida como una de las principales fuerzas políticas de organizaciones políticas de nuestro país. Allí la conversación del mandatario nacional con parte de su equipo de gobierno en esta primera plenaria del Consejo Federal de Gobierno 2018. Señoras y señores, sean todas y todos bienvenidos a la primera plenaria del Consejo Federal de Gobierno 2018 que dirige el presidente Nicolás Maduro Moros tras ser reelecto como jefe de Estado el pasado 20 de mayo. Iniciamos esta jornada con las palabras del vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aizami. Muy buenas tardes, queridos compatriotas, alcaldesas, gobernadores, gobernadoras, compatriota presidente Nicolás Maduro. Luego de la jornada memorable del pasado 20 de mayo, una de las primeras tareas que nos ha dado el presidente de la República ha sido abrir un gran debate y un diálogo político con todos los sectores de la vida nacional. Y fue así que convocamos la semana pasada a un debate y a una discusión extraordinaria con gobernadores y gobernadoras bolivarianos y hemos logrado a través de ellos construir una agenda de trabajo que vamos a debatir y discutir durante el día como lo hemos hecho ya de manera ampliada con todos los gobernadores y gobernadoras, alcaldes y alcaldesas para el nuevo comienzo de esta etapa del gobierno bolivariano. Así lo ha definido el presidente de la República. El nuevo comienzo enmarcado en seis líneas principales que el presidente anunció. El diálogo y la pacificación en Venezuela, un diálogo por la paz, la reconciliación nacional. Segundo, hacer un nuevo sistema de distribución, comercialización y fijación de precios que pasa por un acuerdo económico productivo para construir la prosperidad económica y un proceso de crecimiento sostenido. En tercer lugar, la lucha frontal contra la corrupción, la nueva ética patriótica y ciudadana y la moral administrativa en el ejercicio de las funciones públicas. Por cuarto lugar, o en cuarto lugar, el fortalecimiento y la ampliación del sistema de protección del carnet de la patria. Lo nuevo en las misiones y grandes misiones, seguir profundizando en el empoderamiento del poder popular y sobre todo la protección social como eje central del esfuerzo del gobierno bolivariano. La defensa de Venezuela y enfrentar las conspiraciones, seguir consolidando un frente de la patria, un frente en defensa de la soberanía y la independencia de la patria, es el quinto desafío que nos ha colocado el presidente Maduro. Y en sexto lugar, que abraza a las cinco líneas anteriores, el socialismo multidimensional, el socialismo en lo ético, en lo moral, en lo espiritual, el socialismo político, fortaleciendo nuestras ideas con independencia a las posiciones que se asuman en lo social, en lo económico y en lo territorial. Hoy en la mañana, presidente, como resumen, hemos sostenido ya sendas, jornadas de trabajo con gobernadores, ahora mismo con alcaldes y gobernadores también, para ir construyendo y desagregando cada uno de estos puntos. Ha surgido la propuesta de incluir un eje también de servicios y seguridad pública como parte de la propuesta que se ha recogido de los alcaldes y de los gobernadores y que nosotros hoy la traemos aquí. Así que, presidente, lo dejo en el uso de la palabra con este breve resumen. A agradecer a todos los compatriotas que han participado durante la mañana de hoy en este gran taller del Consejo Federal de Gobierno Ampliado y seguir construyendo esta agenda en el nuevo comienzo de esta etapa que tiene como centro fundamental del esfuerzo revolucionario la economía nacional. Muchas gracias, presidente. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Queridos gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas de los estados y municipios del país en su totalidad. Les agradezco mucho que hayan atendido esta invitación en medio de las múltiples responsabilidades y compromisos de trabajo que ustedes tienen de manera permanente. Ser alcalde o alcaldesa de un municipio, por muy pequeño que sea poblacionalmente, no deja de ser una actividad muy movida, muy activa. Igualmente, los gobernadores y gobernadoras de los estados del país que tienen grandes responsabilidades. Estamos reuniendo al Consejo Federal de Gobierno en una plenaria ampliada. Quise que así fuera un Consejo Federal de Gobierno ampliado para activar mecanismos de diálogo y acción que nos permitan a los gobiernos legítimos, a los gobiernos estadales, municipales y al gobierno nacional, visualizar una nueva etapa del país, visualizar los grandes desafíos y retos que tiene nuestra patria. Y sobre todo lograr armonizar la acción para que de manera eficaz toque la vida diaria de nuestros compatriotas, de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra amada Venezuela. Ese es el objetivo central. Debe ser el objetivo central de toda nuestra acción política gubernamental. Por eso quise que fuera un Consejo Federal de Gobierno ampliado para ver los ojos de ustedes, alcaldes, alcaldesas, tocar el corazón de cada uno de ustedes más allá del más allá. Poder ver los ojos de ustedes, gobernadores, gobernadoras, más allá de que sean de la oposición o sean de las corrientes revolucionarias y bolivarianas. Y decirles, tenemos un gran reto en este país. Un gran reto multidimensional. Un gran reto por la paz en primer lugar. Tenemos un desafío gigantesco de consolidar la paz con igualdad. Consolidar la paz con libertad. Consolidar la paz con pueblo activo, vivo, partícipe, protagonista. Consolidar la paz con felicidad social y sobre todo consolidar la paz futura con prosperidad y crecimiento económico real de la Venezuela profunda. La paz, elemento vital conquistado y que debemos nosotros poner en el centro. Con paz es posible todo. Lo he repetido mil veces, un millón de veces, en las batallas que hemos dado durante los dos últimos años. Con la paz todo es posible. Con la paz se pueden enfrentar los más grandes problemas. Con la paz podemos comenzar a construir y sembrar las bases de la Venezuela potencia. Con la paz podemos afrontar cualquier dificultad y superar cualquier obstáculo. La paz como centro del gran esfuerzo nacional de sus autoridades legítimas. Autoridades legítimas nunca está de más repetir lo que hay periodistas de varios medios de comunicación nacionales e internacionales. Nunca estará de más repetir ante el país y ante el mundo autoridades legítimas de la república electas por voto popular, directo, secreto, universal, en libres comicios, en las elecciones del 15 de octubre, 10 de diciembre del 2017 y del 20 de mayo de este año 2018. Autoridades legítimas electas en libres comicios, como ha sido en el transcurso de la vigencia de nuestra hermosa constitución bolivariana en los últimos 19 años, de manera consecutiva durante 24 veces. Récord mundial. No está de más jamás repetirlo, repetirlo, decirlo. Porque los enemigos de la patria repiten todos los días sus amenazas, sus coacciones, sus mentiras, sus manipulaciones. Ahí vemos el comunicado de los cancilleres de la Unión Europea. Quien de manera insolente pretende meter sus narices en la vida interna de la República Bolivariana de Venezuela y repiten y repiten y repiten las mentiras, las mentiras, las mentiras, insolentes, 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 y Venezuela debe decir, fuera de aquí, Unión Europea, basta ya de intromisión, basta de intervencionismo. A Venezuela se respeta, ya basta ya de los viejos colonialismos que echamos con las armas de tierra suramericana. Ya basta ya. Ya basta de viejos colonialismos que nos ven por encima del hombre y nos consideran sus colonias o sus herencias. No, no somos herencia de nadie. Venezuela no es herencia de nadie. Venezuela es una tierra fértil para las ideas republicanas, para las ideas independentistas y para la acción libertaria. Tierra fértil para lo libre, lo independiente, lo soberano. Así que no está de más decirlo, un y mil veces. Venezuela tiene una constitución legítima, aprobada por nuestro pueblo. Única constitución en la historia de Venezuela, aprobada por el voto popular. Y que ha convocado 24 veces elecciones para consultar temas de interés nacional, para renovar sus autoridades municipales, sus autoridades regionales, su parlamento. La presidencia de la república. Y de manera impecable, en los últimos nueve meses y medio, Venezuela ha tenido cuatro elecciones impecables, únicas, con el mejor sistema electoral del mundo. Y aquí estamos, las autoridades legítimas, reunidas, como manda la constitución, en Consejo Federal de Gobierno para atender los problemas de nuestro pueblo, para gobernar de manera colectiva, de manera democrática, de manera dialogante. Para gobernar, sí, con el pueblo y solo con el pueblo. Aquí estamos. Quiero decirlo aquí y en todos los territorios que podamos nosotros difundir la verdad de Venezuela. Defender la verdad de Venezuela. Con orgullo. Con belleza. Con creatividad. La verdad es una de las tareas fundamentales que tenemos los venezolanos y las venezolanas, hoy por hoy. Y ustedes me dicen, una de las tareas fundamentales, presidente, ¿qué cree usted que debe estar en la agenda de cada uno de nosotros? Defender a Venezuela. Repudiar las sanciones criminales que se pretenden contra el comercio, las finanzas, la economía de nuestro país, que hacen sufrir a los venezolanos. Sí, lo hacen sufrir. Son sanciones contra el pueblo y su dignidad. ¿De quién? De los viejos imperios. ¿De quién? De los imperios que se creen el gobierno del mundo, el policía del mundo, el juez del mundo. Gobierno, juez y policía pretenden el imperio estadounidense. Y los viejos, anticuados y pasados de moda, imperios coloniales de Europa. Que pretenden tratar al Asia, al África, al América Latina y al Caribe como que fuéramos imperios coloniales. No, aquí hay un pueblo libre, aquí hay autoridades legítimas. Venezuela tiene una constitución, tiene una democracia, tiene una república sólida. Y continuaremos en ese camino. Por eso quise el Consejo Federal ampliado. Porque es la máxima instancia de trabajo en conjunto. Y yo les pido a todos los gobernadores, a todas las gobernadoras, trabajo en conjunto. Cada quien con su perfil, con su estilo. Y en el caso de los gobernadores, sabemos que hay cuatro gobernadores que responden a las plataformas políticas de la oposición venezolana. De las oposiciones. Con su permiso. Las oposiciones. Que ganaron con votos. Y yo no tuve ninguna duda, ni nosotros tuvimos ninguna duda, ni por un segundo, de desconocer el resultado electoral de los gobernadores de la oposición. O de decir que había sido fraude de ellos. O cualquier otro invento o excusa, ¿no? ¿Ganaron? Ganaron. Y punto. Uno de los gobernadores de la oposición, el gobernador de Anzuategui, me decía que los recursos no le bajan. Hay que revisar eso. Vicepresidente Ejecutivo Tarek. Suelte y amarras, presidente, me dijo el gobernador de Anzuategui. Los recursos tienen que llegar a todos los gobernadores a tiempo. Muy a tiempo. Y yo le digo, y saben que es así, si ustedes o cualquier gobernador tienen proyectos especiales para el desarrollo de la infraestructura, de los servicios, de la economía, cuenten con los apoyos suficientes del presidente de la república para avanzar en esa dirección. Así debe ser, compatriota. Primera línea, la paz. La paz, la paz, la paz, la paz, no solo como ausencia de violencia política, dicen algunos filósofos, la paz como el establecimiento de un estado de bienestar, de igualdad, de participación, de felicidad social, como decía el libertador Simón Bolívar. En el Congreso de Angostura, la felicidad social, que es la felicidad colectiva. La paz, ¿sí? También, como un componente fundamental para la política. Y yo lo he venido planteando, gobernadores, gobernadoras. Alcaldes, alcaldes, alcaldesas, lo he venido planteando. Yo quiero un proceso de pacificación. Y puse como ejemplo a Rafael Caldera y a Luis Herrera Campín. Nadie podrá sospechar de ningún pasado o ningún presente vinculado a la democracia cristiana de mi parte. Pero sin lugar a dudas, con las razones históricas que tuvieron entonces en el año 68 el doctor Rafael Caldera y en el año 78 el doctor Luis Herrera Campín, sin lugar a dudas contribuyeron ambos a la paz política necesaria para un país. Creo que nadie lo duda en este momento histórico. Puede haber interpretaciones del por qué lo hicieron, de cómo lo hicieron. Se quedan en la interpretación porque solamente queda un resultado, la paz política. El abandono de las armas y la lucha armada por parte de actores políticos que desde la izquierda tenían una fuerza importante en Venezuela en los años 60. No hay que olvidar que Fabricio Ojeda, presidente de la Junta Patriótica, que derrocó al gobierno de Marcos Pérez Jiménez, era un revolucionario. Para no citar otras fuentes históricas de la fortaleza de la izquierda en Venezuela. Y en los años 70 la izquierda también brotó como una esperanza en el país. Y creo que la acción de estos dos gobiernos demócrata cristianos contribuyó en grande. Inclusive para que una generación como la nuestra no tuviera que crecer entre fusiles, pistolas y guerrillas. Para que nuestra generación a la que pertenezco, en los años 80, tuviera el camino de la política. De la política. Luego le tocó al doctor Rafael Caldera también en el año 1994, asumiendo su segundo gobierno, dar un paso decisivo para por el clamor popular de entonces, liberar al comandante Hugo Chávez Fría y liberar a todos los patriotas bolivarianos presos hasta entonces. Gracias, aplaudimos. Pero también hay que ver la otra parte. No solo la responsabilidad de gobierno y Estado, que en este caso recae en mí en este momento. Y en su momento recayó en Rafael Caldera, Luis Herrera Campín. También hay que ver la contraparte. El comandante Chávez y la izquierda revolucionaria de los 60 y 70 llegaron a un acuerdo con el Estado de respetar la constitución, las reglas políticas de la democracia, abandonar las armas, la conspiración e irse por el camino de la democracia, de la participación electoral y fueron a las calles y fueron electos concejales y fueron electos diputados y luego al pasar del tiempo lograron algunos alcaldes por aquí, algunos gobernadores por allá, lanzaron candidaturas presidenciales en su momento de José Vicente Rangel, el gran líder de la izquierda electoral democrática de los 70 y los 80. Por ahí lanzaron candidaturas del maestro Prieto Figueroa, de Paz Galagarraga. Fueron en actividad política electoral y abandonaron las armas. Igual hizo el comandante Chávez. Una vez indultado, se fue a las calles. Ahí estábamos nosotros, los muchachos del 94. Por estos mismos espacios del Ateneo, recibiendo al comandante Chávez. El comandante Chávez nos dio un mensaje. Vamos a las calles, vamos a las catacumbas del pueblo. Y de las catacumbas del pueblo, con ese pueblo, iremos a Miraflores, más temprano que tarde, por el voto popular. Y así fue un milagro histórico, único. Algo único. Parte y contraparte. Parte y otra parte. Yo estoy dispuesto, gobernadores de la oposición se los digo, y públicamente les propongo que se conviertan en garantes democráticos y fiadores de un proceso de pacificación que lleve a la liberación de muchos de los actores políticos vinculados a la violencia del año 2014, 15, 16 y 17. Lo planteo de esa forma desde mi corazón. Lo pongo sobre la mesa. Ojalá haya un conjunto de fiadores que permitan establecer que esos actores políticos a los que he solicitado medidas de beneficio y libertad se comprometan por escrito de palabra y de acción a no volver a la conspiración al complot, al golpe de Estado, a la guarimba. Más nunca. A ir a la política como fueron ustedes y ganaron. O no ganaron. O ganaron algo con la guarimba. Ninguno de ustedes ganó su gobernación guarimbiando. Ganaron su gobernación buscando los votos y nos ganaron. Para dolor nuestro. Y para felicidad de ustedes, de sus seguidores. Yo quiero unas amplias medidas de beneficio. Pero también pienso en Caldera, en Luis Herrera, en los 60, en los 80. Y también pienso en Chávez, 94. Que tuvimos el honor que nuestros líderes tuvieron la valentía de decir no más a las armas, no más a los golpes, no más a los complot, no más a la violencia. Ahora vamos por el camino de la paz, del debate político, del diálogo, de la confrontación civil con ideas, con propuestas. Es el camino que yo quiero. Y no está de más recordar aquí líderes y lideresas, jefes y jefas legítimos de todos los municipios del país, de todos los estados del país. No está de más recordar aquí todos los esfuerzos que hice, que ustedes fueron testigos para que el 20 de mayo acudiera toda la oposición política unida a las elecciones. Una cosa increíble. Buscar apoyo internacional para ir con la oposición toda unida en medio de las más amplias garantías que existen en Venezuela a un proceso electoral presidencial. Ya la historia es conocida. Ya la historia la conocemos. Ya hay resultados electorales. Gané en buena lip y ahora me toca gobernar para todos y para todas. Con todos y con todas. Por la paz y con la paz. Con ustedes y con todos. Soy el presidente de todos y de todas. Y así lo ejerzo. Con plena conciencia de mi papel en esta época histórica para consolidar la paz. Quiero paz. Y además hay que recordar lo recuerdo al país siempre importante en este gran foro político constitucional porque este Consejo Federal de Gobierno además es un mandato constitucional de coordinación de gobierno. Bastante de esto recuerda al profesor Aristóbulo Isturiz redactor de los artículos del Consejo Federal de Gobierno junto al doctor Germán Escarra y a otros eminentes constituyentes. Ante este foro político les recuerdo además el gesto del comandante Chávez en el mes de diciembre no sé si me trajeron la gaceta oficial creo que es el 31 de diciembre 2007 donde el comandante Chávez por facultad constitucional como jefe de Estado dio amplias medidas de perdón a un largo listado de líderes opositores que participaron en los sucesos del golpe de Estado de abril del 2002 público y notorio como dicen los abogados la participación de muchos de ellos creo que la medida sirvió temporalmente porque permitió atraer al campo político electoral a todos los actores del golpe de Estado en el 2008 elecciones de gobernadores alcalde en el 2009 elección de la enmienda constitucional en el 2010 elección de la asamblea nacional en el 2012 elección presidencial y elección de gobernadores 2013 la elección presidencial luego de la partida física de nuestro comandante y luego en diciembre 2013 hasta ahí llegó porque la participación municipal de diciembre del 2013 fue una participación con llamado insurreccional con llamado a derrocar el gobierno legítimo lo que pasa es que no contaban que este pueblo iba a elegir al 80% de los alcaldes por voto popular de la bancada revolucionaria del bloque de fuerzas bolivarianos y los que aspiraban a tener una mayoría de alcaldes para ir a derrocar al gobierno constitucional se quedaron guindados de la brocha y fue enero enero febrero 2014 que arrancó el espiral conspirativo golpista violento otra vez hagamos memoria si queremos la paz enero febrero ya 2014 significó el arranque de la nueva espiral conspiradora golpista no espiral violenta que no ha cesado hasta el día de hoy hoy no hay violencia en Venezuela no es porque no quieran algunos factores de la derecha no es porque el pueblo no lo permite es porque el gobierno no lo permite es porque la gente quiere paz es porque triunfa la conciencia mayoritaria hoy no hay golpe de estado en Venezuela o intento de golpe de estado en Venezuela no es porque ellos no quieran porque están conspirando todos los días desde Colombia trayendo dinero para comprar conciencia no es porque hay una unidad monolítica de la fuerza armada nacional bolivariana para derrotar a los sectores golpistas es porque hay una profunda unión cívico militar entonces ahí va ahí va ahí va mi mensaje quiero amplios beneficios con un objetivo un acuerdo de paz una voluntad de paz un proceso de paz así como el comandante Chávez en el año 2007 dio amplios beneficios y hubo un periodo importante de años de lucha política electoral de disputa en el terreno de lo político yo quiero que abramos un espacio largo amplio en el horizonte político de Venezuela de disputa política en el campo de las ideas del debate del conflicto civil sano y del voto y del voto popular no es la primera vez que lo planteo mil veces he buscado el diálogo y unas cuantas veces más lo he logrado yo quiero en ese sentido ese gran diálogo pacificador y en los próximos días me voy a atrever a tomar decisiones en ese sentido en esa dirección y ojalá lo digo que quede nota como dicen en el campo diplomático que quede nota en la memoria histórica del pueblo ojalá el paso que dé de liberación y de beneficio para actores políticos que han estado en la violencia en la conspiración y en el golpismo ojalá sea una lección para que todos ellos se vayan a la lucha política y abandonen el camino de las armas de la violencia del complot y la conspiración ojalá como dice John Lennon vamos a darle una oportunidad a la paz yo le voy a dar una oportunidad a la paz ya quedará de parte de ellos si reinciden a corto plazo si reinciden a mediano plazo o si ojalá con la bendición de Dios nuestro señor padre creador ojalá más nunca violencia más nunca golpismo más nunca conspiración más nunca complot ojalá apuesto a eso lucha política intensa si tú 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 vamos a danos en el campo de las ideas en el campo de la verdad de cada quien en el campo electoral cuando toque el año 2020 dentro de dos años apenas tendremos elecciones a la asamblea nacional y la oposición no va a participar en la renovación de la asamblea nacional pregunto desde ya porque dos años pasan volando nos van a regalar la asamblea nacional otra vez como en 2005 o es que creen que va a venir el imperialismo gringo y los viejos imperios europeos a nombrar la asamblea a dedo pensemos en el país pongamos el país por delante de lo bajo del enfrentamiento estéril concentrémonos en eso pido por la paz pido por la paz quiero paz basta de golpismo basta de guarimbeo basta de violencia basta de conspiraciones basta pido por la paz de Venezuela con la paz todo es posible hermano igualmente gobernadores gobernadoras es necesario elevar compañero Tarek compañero Wilmar Castro Soteldo que viene llegando de la feria mundial de San Petersburgo feria económica mundial me informó que Venezuela recibió la solidaridad de la mayoría de los países de las grandes potencias contra las sanciones del gobierno del gobierno de Estados Unidos y la agresión de los viejos imperios europeos la solidaridad en el foro económico mundial de San Petersburgo una ciudad hermosísima que fue la capital del imperio zarista de los zares y también fue el epicentro de la revolución de octubre hace 100 años así que en segundo lugar de ideas de propuestas está el tema económico es muy importante nosotros tenemos que y se los planteo a todos y a todas tenemos que ir a un proceso de saneamiento de reequilibrio de todo el sistema económico desde el municipio desde el estado y las regiones hacia la economía nacional tenemos que generar un proceso virtuoso de abajo hacia arriba el pueblo clama 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 que haya un proceso de saneamiento de todos los mercados municipales del país y que los mercados municipales tomemos el control y saquemos esposados a las mafias que los controlan hoy todos los mercados municipales la gran misión abastecimiento soberano la GEMAS la gran misión abastecimiento seguro GEMAS debe dar un salto en adelante se están revisando todas las bases de la gran misión para un relanzamiento puntual en torno al funcionamiento de los mercados municipales y la acción cívico militar para darle todo el apoyo a nuestro pueblo porque es un clamor del pueblo en todos los municipios y estados que recorrí en 25 días un solo clamor el combate a los bachaqueros y cuando el pueblo dice bachaqueros no solamente al bachaquerito que vende los productos en una esquina no a las mafias a las mafias que nos roban los productos se los roban a los CLAP se los roban a la gran misión abastecimiento soberano y se los roban o en conchupancia actúan con la empresa privada con la gran empresa privada que deja por allí colar 30 40% de su producción o más para obtener grandes ganancias robando a quien al pueblo Venezuela está produciendo más claro que sí tenemos que producir más ahora es que falta elevar las capacidades productivas pero nos está convirtiendo en un beneficio directo por ahí un empresario muy poderoso le decía a alguien de nosotros un ministro si ustedes quieren vencer la inflación hay una sola fórmula producir es lo que estamos haciendo es mentira encubre una mentira en medio de una gran verdad claro que hay que producir claro que hay que producir y producir cada vez más y lo estamos haciendo e importando el complemento pero la inflación que tenemos en Venezuela es una inflación inducida para destrozar al pueblo para cansarlo y se volvieron locos en los primeros cinco meses porque había elecciones presidenciales y ahora están vueltos locos otra vez para vengarse de un pueblo que me hizo presidente de manera soberana que no le compró el programa falso de una derecha hipócrita ahora nos toca actuar pero actuar con contundencia con precisión con planificación no se trata del simple operativo para llegar y bajar un precio no se trata solo de eso compañero yo me hago entender con lo que estoy diciendo ustedes creen que es posible yo a veces me pregunto esto con sinceridad lo digo frente al país ustedes creen que esto es posible yo solamente digo todo es posible solo si lo hacemos con el pueblo solo el pueblo salva al pueblo si buscamos al pueblo organizado si movilizamos al pueblo a la mujer al hombre al campesino al obrero al comunero si lo movilizamos detrás del gran objetivo de estabilizar la economía no es cualquier cosa Venezuela sería un paraíso si no tuviéramos esta guerra de precios esta guerra contra el pueblo en la economía Venezuela tuviera un nivel de estabilidad tranquilidad y felicidad que se perdiera de vista por el sistema de protección que tenemos social de seguridad social de amor al pueblo de participación ustedes no creen que eso sería así esto no es un tema de políticas macroeconómicas no lo es aunque tiene que haber buenas políticas macroeconómicas y microeconómicas y lineamientos estratégicos claro que los debe haber y los va a haber y estamos en un gran diálogo para consensuar con diversos sectores productivos del país grandes políticas para seguir estabilizando lo macro está bien pero la economía real está allí en el municipio en el pueblo en el estado ahí está la economía real ahí es donde se produce y la producción termina en mano de mafia ahí es donde se produce la carne y el precio lo terminan poniendo en Colombia tenemos que gobernar nuestro país compatriota o gobernamos nuestro país o atendemos los problemas del pueblo o atendemos los problemas del pueblo aquí no hay opciones hay un solo camino la estabilidad económica y yo vengo a este consejo federal de gobierno ampliado a exigirles más gobernadores gobernadoras alcaldes y alcaldesas a exigirles más y que pongan en su agenda prioritaria la estabilidad económica la paz económica del municipio del pueblo de la ciudad del estado nos vengamos de abajo hacia arriba de la gran misión abastecimiento soberano debe emitirse las directrices y las guías para la reestructuración de todos los mercados municipales del país todos los mercados municipales del país su estabilidad su reorganización y un centro de mando nacional donde esté este consejo federal de gobierno donde este consejo federal de gobierno declarado en emergencia accione todas las medidas junto al gobierno nacional para reestructurar para sanear y para buscar un nuevo y mejor funcionamiento de todos los mercados municipales del país ya basta de tanta mafia ya basta de tanta robadera contra el pueblo cuento con ustedes todo todo el sistema municipal el que trae la carne el que trae el huevo el que trae la legumbre el que trae todo por eso digo que es un nuevo comienzo una reestructuración de un modelo económico hecho para las mafias no es el socialismo el que está fallando es el capitalismo ese viejo salvaje que está vivo y como un zombie saca sus manos debajo de la tierra para clavarle sus garras al pueblo con precios imposibles de pagar o para esconderle los productos es el capitalismo salvaje y nos vamos a entregar a ese capitalismo salvaje le vamos a entregar la patria el pueblo dijo que no el 20 de mayo el pueblo dijo que no el 30 de julio el pueblo dijo que no el 15 de octubre y dijo que no el 10 de diciembre y el pueblo dirá que no muchas veces no al capitalismo salvaje capitalismo zombie es un gran esfuerzo compañero hay que alinear las agendas para sanear sorprender transformar no se trata simple operativo que llega el zundé junto al alcalde y sale en televisión y luego no se ven más y después de que se van vuelven a poner a remarcar los mismos precios no estamos haciendo nada ese sistema de supervisión se agotó no se trata simple de un sistema de supervisión es hacer una revolución en los sistemas de mercados municipales del país así lo decreto así lo declaro así lo exijo de todos ustedes compañeros compañeras pueden aplaudir así que de inmediato quiero proceder a firmar el decreto las próximas horas para fijar las guías los criterios de reestructuración y además la creación de un centro nacional de mando y conducción de todo el sistema de mercados municipales del país es una necesidad nacional y poner al frente un equipo competente es uno de los objetivos que tenemos saben que el otro gran objetivo en el campo económico social es la estabilización de los CLAP su periodicidad su mejoría en cantidad y calidad de producto que sería de Venezuela sin los CLAP 6 millones de hogares y se lo he dicho a los ministros responsables de la producción y del abastecimiento los CLAP es la prioridad no hay más prioridad que los CLAP para ampliar el número de productos la calidad de los productos y la periodicidad para lograr la periodicidad de cada 15 días pero además he tomado la decisión y he dado las instrucciones suficientes para que ahora en el mes de junio nosotros logremos lo que es un sistema perfecto de protección frente a la guerra económica y de estabilidad de la familia venezolana y se trata de unir a la estabilidad de los CLAP la protección con la gran misión hogares de la patria el sistema de bonos de la gran misión de hogares de la patria de todos los hogares que reciben beneficios CLAP van a recibir el doble beneficio el CLAP y la gran misión hogares de la patria así lo anuncio hoy ya nosotros tenemos 5 millones de hogares en la gran misión hogares de la patria la meta en junio son 6 millones de hogares y la meta es CLAP hogar CLAP hogares de la patria para que ustedes vean que vamos a blindar el hogar en la comunidad blindarlo frente a los ataques del viejo zombie capitalista bachaquero ladrón que anda por ahí trabajar con las dos manos estabilizar la producción estabilizar la distribución estabilizar el sistema de mercados municipales estabilizar el funcionamiento de supermercados abastos superabastos del sistema privado tiendas CLAP y fortalecer la protección del eje del núcleo fundamental de nuestra patria la familia la familia CLAP la familia hogares de la patria entonces si usted compañero compañera María Carmen Juana Pedro Luis José que me escuchan si usted en su hogar recibe la protección de los CLAP eso debe mejorar tenemos que lograrlo tenemos que lograrlo pero además todos los hogares CLAP todos deben recibir la protección integral de la gran misión hogares de la patria en especial del sistema de apoyo financiero que voy a aumentar a partir del primero de junio mañana anuncio cuáles van a ser las nuevas coordenadas de la gran misión hogares de la patria proteger el empleo proteger la estabilidad proteger al trabajador ahí vamos ahí vamos ahí vamos proteger la familia mientras nosotros tenemos que ir haciendo una revolución económica de abajo hacia arriba en lo económico en lo local la revolución de la economía comunal la revolución de la pequeña y mediana industria la revolución productiva del campo de la ciudad articulando la economía municipal identificándola y apoyándola integralmente me propuso el vicepresidente Tarek la creación de un fondo especial ¿verdad? por favor si pudiera hacer la propuesta para que nuestro pueblo la pueda escuchar sí presidente hoy nos estuvimos trabajando en un tema de crear un fondo especial para todo lo que es el nuevo comienzo económico a partir del mapa productivo en cada territorio municipal estadal regional identificando las industrias de la gran misión abastecimiento soberano y de los 15 motores productivos pero haciendo énfasis especialmente en los tres primeros motores va a tener un fondo de acompañamiento especial del gobierno nacional presidente para estimular la producción desde lo territorial así lo hemos definido como un fondo de acompañamiento para el nuevo comienzo económico y el acuerdo productivo nacional este fondo presidente va a variar puede ser en divisas convertibles en petro para reactivar todas las zonas económicas especiales declaradas petro durante este último mes así como también créditos excepcionales de la banca pública nacional correcto todos los temas aprobados durante estos intensos 25 días de campaña la creación de las zonas económicas tienen que ser una referencia para todos los estados y municipios nosotros podemos llevar el petro como forma de inversión a todos los municipios del país solo basta un proyecto sustentado solo basta una propuesta y yo les digo alcaldes alcaldes se lo pueden decir a sus compatriotas a a la gente de los municipios yo estoy preparado tengo los recursos y anuncio la creación de un fondo especial de inversiones para el desarrollo local y regional en Bolívares y en Petro a ser activado de inmediato en base a proyectos un nuevo fondo de desarrollo local para el desarrollo local estadal no se duerma en los laureles presidente hemos identificado siete rubros especiales para el desarrollo alimentario agroproductivo que además Venezuela tiene una tradición histórica de la producción de estos rubros maíz amarillo maíz blanco arroz caña de azúcar caraota café y cacao con esos siete rubros vamos a lograr un salto cualitativo en lo productivo y vamos a generar una independencia y una soberanía agroalimentaria y además hay rubros que tienen ya potencialidades para la exportación y generar así nuevas fuentes de riqueza en divisas creo que es uno de los grandes compromisos que hoy hemos asumido en este consejo federal de gobierno correcto ahí está el fondo vamos a utilizarlo y se trata de ir articulando toda la capacidad productiva de trabajo buena capacidad de trabajo ustedes saben muchas oportunidades la nueva economía comunal la nueva economía socialista la economía productiva en los municipios en los pueblos en las regiones no se ve en Caracas no se ve yo estuve en Carora con nuestra gobernadora almiranta en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas en una exposición bovina caprina ahí había unos animalotes la mayoría de los productores me dijeron presidente estamos avanzando estamos produciendo más mire estos animalotes que tenemos necesitamos su apoyo pero si yo no voy a verlos a ellos no sé que existen se lo digo la gran tarea nuestra es el desarrollo económico tener un orden económico nuevo orden económico y le dije todo mi apoyo y llegué a ellos gracias a nuestra gobernadora que insistió mil veces vamos a Carora y yo le dije pues estamos en campaña como hacemos para combinar bueno vamos al acto de campaña que nos pegó un sol como de 50 grados centígrados a la sombra uno de los actos más calurosos que tuvimos en toda la campaña y luego de terminar el acto nos fuimos a conversar a trabajar a probar recursos créditos para todos los productores y yo me vine con una gran satisfacción de saber que hay un sector productor de caprino ovino y bovino poderoso en el país y estoy seguro que si nos podemos hablar de cada estado cada uno de ustedes tiene un sector productivo o varios sectores productivos yo quiero conectarme con todos los sectores productivos del país y decirle a los sectores privados empresarios ustedes tienen en mí el gran aliado un gran protector de la producción y gracias a Dios y a la Virgen tenemos los recursos y cuando no los tenemos los parimos los parimos somos expertos en parir recursos si no mira el imperialismo con sus sanciones le hubiera hecho más daño a Venezuela no, no, no un gran aprendizaje el imperio pone ahí unos muros nosotros los saltamos por arriba o nos metemos por debajo o por los lados pero nadie podrá detener a Venezuela ninguna sanción de ningún imperio Venezuela es Venezuela y la hacemos respetar cada día con nuestro trabajo con nuestro amor amor de patriota la confianza la confianza que hemos recibido de Venezuela el 20 de mayo tiene que ser compensada con trabajo con soluciones en primer lugar proteger al pueblo al máximo ahí está mi mente y buscando los recursos a proteger al pueblo al máximo a la mujer jefa de familia al hombre jefe de familia a la abuela al abuelo al padre a la madre proteger a los niños a las niñas así esa es la base de nuestro modelo pero por otra parte producir producir más leche más carne más huevo más maíz más arroz producir todo si Venezuela lo tiene todo y después además no solo producir sino garantizar la distribución la comercialización y el respeto del sistema de precios justos ellos cuando digo ellos los zombies han dolarizado todo el sistema de precios del país bandidos ladrones tenemos que ir descontaminando de la dolarización al sistema de precios porque la gran mayoría de los productos se producen en Venezuela entonces una botellita de agua me la quieres vender al precio del dólar y el agua de donde la sacaste de un manantial de una montaña venezolana y el plástico de donde lo sacaste de la petroquímica venezolana y si esto es producto nacional en Bolívares ¿por qué carajo me le pone precio en dólares? por la guerra económica criminal porque ellos creían que el pueblo se iba a rendir y el pueblo ni se rindió ni se va a rendir aquí lo que viene es trabajo trabajo y más trabajo soluciones y más soluciones esperanza renovada y esperanza realizada es lo que viene en nuestra patria en eso quiero trabajar gobernadores gobernadoras en la paz confiadores en el desarrollo económico productivo en la protección del hogar si ustedes me dijeran de todo esto que es importante todo es importante pero para mí lo más importante es el hogar y me siento feliz que tengo los recursos suficientes para proteger al hogar tanto con los CLAP como con la gran misión de hogares de la patria todos los hogares 6 millones de hogares o más quiere decir 24 millones de compatriotas por lo menos por lo menos de los 30 millones que formamos nuestra amada Venezuela por lo menos 24 millones de hogares si podemos si podemos claro que se puede paso a paso se puede y solo nosotros tenemos el proyecto el liderazgo el poder para hacerlo liderazgo proyecto y poder legítimo constitucional yo lo dije hace una semana en el consejo nacional electoral a nosotros nadie nos ha regalado nada todo lo que tenemos lo tenemos por el voto popular todo lo que tenemos es legítimo constitucionalmente todo el poder que tenemos viene del soberano el único de donde puede emanar el poder político en Venezuela para ser concejal o para ser presidente todo el poder que yo he tenido en mi vida y me perdonan que hable de mí pido perdón lo he obtenido en elecciones jamás he sido una aspirina como dicen por ahí jamás he aspirado nada para mí en lo personal nunca tuve conciencia cristiana y revolucionaria y chavista desde siempre creo creo que era chavista antes de que conociéramos a Chávez y después el comandante nos llevó a la máxima esplendor toda esa hermosura de sentimiento de desprendimiento y sacrificio por Venezuela tengo ese sentimiento de desprendimiento y sacrificio por Venezuela nunca he aspirado a ningún cargo eso sí a donde he ido ha sido con votos alguna vez fui presidente de centros de estudiantes por allá en educación media con votos alguna vez fui delegado estudiantil del aula de clase de curso con votos cuando llegué a trabajar en el metro de Caracas a los tres meses me eligieron delegado sindical de mi centro de trabajo donde había cuatrocientos trabajadores y los compañeros me postularon y me eligieron con el setenta por ciento de los votos casi lo que saqué ahorita luego fui miembro de la junta directiva del sindicato del metro por voto popular por voto de mis hermanos trabajadores luego el comandante Chávez me postuló en Caracas como diputado por la parroquia del Vallecoche y mis parroquianos me eligieron diputado luego el comandante Chávez me postuló a la constituyente con el número ciento uno por Caracas y el pueblo de Caracas me eligió constituyente y luego volví a ser diputado en la nueva asamblea nacional unicameral en dos periodos electo y reelecto por Caracas dos mil dos mil cinco dos mil cinco dos mil seis luego el comandante Chávez me eligió me designó perdón canciller de la república durante siete años y un día me dijo Nicolás encárgate de esta fuerza de este poder lleva la bandera te toca a ti y así lo hice y fui el catorce de abril del dos mil trece y gané en libres comicios las elecciones en su momento y luego dos mil catorce dos mil quince dos mil dieciséis dos mil diecisiete dos mil dieciocho intentos de golpe magnicidio conspiraciones guarimba uno guarimba dos presiones de los gringos presiones de los viejos imperios europeos sanciones recontra sanciones y fuimos a elecciones y la oposición y la oposición gritaba en las guarimbas elecciones ya vamos pues elecciones ya y hubo elecciones ya de gobernadores de alcaldes y de presidentes el pueblo decidió ahora nos toca trabajar hemos ganado en buena ley en toda la línea un grupo de elecciones que nos dan el poder suficiente para cambiar a Venezuela para transformar nuestro país para comenzar de nuevo para tener un nuevo comienzo para nuestro país no perdamos esta oportunidad hermosa llamo al pueblo de Venezuela a unirse por la paz por la justicia económica y a unirse por la protección y la seguridad social gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldes vamos al combate vamos al trabajo cuento con ustedes vamos a la recuperación de Venezuela y les digo desde mi corazón no le podemos fallar al pueblo de Venezuela muchas gracias buenas tardes que viva el consejo federal de gobierno que viva la democracia que viva la paz gracias de esta manera culmina la primera plenaria consejo federal de gobierno dos mil dieciocho por su asistencia y atención muchas gracias muy buenas tardes ha sido la intervención de la máxima autoridad del país en esta primera plenaria del consejo federal de gobierno dos mil dieciocho es parte entonces de la información y de esta manera despedimos esta transmisión ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria